Hoy os vamos a traer un vídeo muy especial. Creo que no exagero, cuando digo, que en el 2016, cuando caminó a la final de la Copa Sudamericana, surgió el accidente aéreo en Colombia, que acabó en tragedia, y en la muerte de casi todo el equipo brasileño del Chapecoense, casi todos nos hicimos un poco hinchas del Chape en nuestro corazón. Este vídeo, es un pequeño homenaje, a este especial equipo brasileño, que no morirá jamás en la memoria del fútbol mundial. Vamos por partes. El Chapecoense tiene su sede deportiva, en el Arena Condá, y que cuenta con un aforo para 22.830 personas. El recinto hasta 2008, tenía el nombre de Estadio Regional Indio Condá, y fue inaugurado el 24 de enero de 1976, con una capacidad inicial para 12.800 personas. Su nombre homenajeaba a Vitorino Condá, un importante líder indígena del pueblo Cangán. En 2008 el estadio fue completamente renovado y ampliando su aforo, adoptando desde entonces su nuevo nombre de Arena Condá. La Asociación Chapecoense de Fútbol, con sede en Chapeco, fue fundado el 14 de mayo de 1973, a partir de la fusión de dos clubes de la ciudad, el Atlético Chapeco, y el Independiente. El Ayuntamiento impulsó la construcción de un estadio fútbol municipal, el Estadio Indio Condá, inaugurado en 1976. Su primer rival internacional, el 21 de marzo del mismo año, fue el Colo Colo chileno, al que derrotarían por 5 a 2. En cuatro años de existencia, el Chapecoense se proclamó vencedor del Campeonato Catarinense de 1977, lo que le permitiría acceder al Campeonato Brasileño de Fútbol en 1978 y 1979. Chapecoense no volvería a tener actuaciones destacadas hasta 1991, cuando llegaron a la final del estadual, y la perdieron contra el Criciúma. De todas formas, en la década de 1990, pudieron consolidarse, como uno de los cinco grandes clubes del Estado Federal de Santa Catarina, junto con sus rivales de la BAY, Criciúma, Figueirense, y Joinville. A lo largo de su historia ha ganado seis torneos estatales, el último de ellos en 2017. En 2005, un grupo de empresarios de Chapeco, se hizo con el control de Chapecoense. La deuda de los anteriores gestores ascendía a 1,5 millones de reales, y los nuevos propietarios se vieron obligados a destinar el 30% del presupuesto a pagarla. A nivel brasileño, el Chapecoense se hizo célebre por ascender desde la cuarta división, hasta la Serie A en solo seis años, coincidiendo con la reestructuración del sistema de liga brasileño. La temporada de 2013 era la primera de Chapecoense en la Serie B. Contra todo pronóstico, el recién ascendido, estuvo encabezando la clasificación en las primeras jornadas. Aunque el Palmeiras acabaría arrebatándoles el liderazgo, al final, el Chapecoense consolidó la segunda plaza, y su ascenso a la máxima categoría del sistema de liga brasileño. Chapecoense llegó a la Serie A, con su economía completamente saneada, por lo que aprovecharía esta etapa, para renovar las instalaciones. No sin dificultades, los catarinenses terminaron la edición 2014 en decimoquinta posición, a cinco puntos del descenso. En 2015, el equipo finalizó decimocuarto en liga y obtuvo la clasificación para la Copa Sudamericana. En la competencia internacional, dio la sorpresa al eliminar al Ponte Preta, y al Club Libertad, para llegar a cuartos de final, donde fueron derrotados por el River Plate argentino. A pesar de que los argentinos vencieron en Buenos Aires por 3 a 1, la actuación de los brasileños en Santa Catarina ganando por 2 a 1, generó simpatías en todo el país. Para 2016, la directiva contrató a Caio Jr., como entrenador, y encomendó al veterano Cleber Santana la capitanía del plantel. En la Serie A mejoró sus actuaciones, al punto de alcanzar el octavo lugar a falta de una jornada. Sin embargo, la mayor gesta se dio en la Copa Sudamericana en 2016. Los catarinenses superaron en el cuadro de la Copa Sudamericana, al Independiente de Avellaneda en penaltis, y al junior colombiano por 3 a 1 en el global. En semifinales eliminaron al San Lorenzo Argentino, por el valor doble de los goles fuera de casa, al empatar a 1 en Argentina, y empatar a 0 en casa. Eso certificaba el pase de Chapecuense a la gran final, contra el equipo colombiano del Atlético Nacional. El 28 de noviembre de 2016, Chapecuense viajaba a Medellín para disputar el partido de ida, de la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el vuelo que les transportaba desde Santa Cruz, de Bolivia, hasta Colombia, se quedó sin combustible, y se estrelló a pocos kilómetros de su destino. Fallecieron 71 de los 77 ocupantes, entre ellos 19 futbolistas, el presidente de la institución, el entrenador, y casi todo el cuerpo técnico. De los 22 jugadores convocados, solo sobrevivieron 3, Jackson Foyman, al que amputaron su pierna derecha, Alan Ruschel, y Neto. El suceso causó gran conmoción en Brasil, y muestras de solidaridad en el fútbol mundial. El 5 de diciembre de 2016, la Comebol, por una propuesta del equipo colombiano Atlético Nacional, proclamó a Chapecuense como campeón de la Copa Sudamericana 2016, sin tener que jugar las finales. Al equipo colombiano se le otorgó, en reconocimiento a su solidaridad, el premio centenario Comebol al Fair Play. Además, varios clubes brasileños y sudamericanos manifestaron su intención, de cederles futbolistas en forma gratuita, y se propuso que el equipo no descendiese en los próximos tres años, pero ninguna de las iniciativas se llevó a cabo. En homenaje permanente a las víctimas del accidente, el Chapecuense modificó su escudo para incluir dos estrellas, una blanca en la parte superior, como campeón de la Copa Sudamericana, y otra dentro de la letra F, que recuerda a los 19 futbolistas fallecidos. Después del accidente, contrataron más de 20 futbolistas, entre jugadores de alfilial y fisiones de la primera división brasileña, para jugar el campeonato de 2017. Disputaría la Recopa Sudamericana 2017, ante el Atlético Nacional, llevándose los colombianos el trofeo con un 5 a 3 en el marcador global. El Chapecuense obtuvo el octavo lugar en la Serie A brasileña de 2017, donde clasificó a la fase preclasificatoria de la Copa Libertadores 2018, clasificándose por primera vez a la Libertadores por medio del Campeonato Brasileño. El 27 de noviembre de 2019. Justo un día antes del tercer aniversario de la tragedia, Chapecuense descendió a la Serie B, tras perder por 0 a 1 de local ante Botafogo. Es la primera vez que baja de categoría desde su llegada primera en 2014. Y con este motivo recuerdo, finalizamos el vídeo de hoy. Deseamos desde Clubes del Mundo, que el Chapecuense consiga el pronto regreso, de nuevo a la Serie A del fútbol brasileño. Nuestro cariño y respeto para el campeón eterno, el Chape, el equipo del corazón. Hasta la próxima amigos. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.